Continuamos y revisamos lo que está pasando en el mundo. El conflicto en el Yemen cumple ya un año. La violencia entre musulmanes, chiitas y sunitas es cada vez más complejo. Y la crisis alimentaria que recrudece este país, incluso antes de la guerra, porque recordemos que esta era una de las naciones más pobres. La guerra que asula Yemen cumple un año con algunas esperanzas de que se produzca una resolución del conflicto tras el anuncio de una nueva tregua y negociaciones de paz en abril. El 29 de marzo de 2015, la alianza militar encabezada por Arabia Saudí comenzó una ofensiva contra los rebeldes hutíes del Yemen, que ya previamente era uno de los países más pobres del mundo e importaba un 90% de sus alimentos básicos. Desde entonces, la guerra ha costado la vida a más de 6.100 personas, mientras que 300.000 han resultado heridas y unos 2,5 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Según un informe de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, el hambre se ha disparado un 36% en el país desde septiembre de 2014. Esto significa que unos 14,4 millones de personas, más de la mitad de la población yemení, necesitan urgentemente ayuda humanitaria, incluidos 7,6 millones en situación crítica. Además, según un informe de UNICEF, al menos seis niños yemeníes murieron o resultaron heridos diariamente en el último año, una cifra siete veces mayor que antes de que comenzase la contienda. En total, UNICEF ha registrado más de 900 niños asesinados y más de 1.300 heridos, aunque advirtió que estas son solo las cifras que la entidad ha podido verificar. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.